Y miren, Guadalajara, las autoridades atraparon a un hombre que cometió un asesinato en Puerto Vallarta. Israel Orozco, nos tiene los detalles. Israel, adelante. Mi querido Paco, buenos días. Para saludarte con mucho gusto. En efecto, la autoridad municipal de Puerto Vallarta capturó a este sujeto que apuñaló a una persona de 55 años. Él iba caminando, no sabemos si era visitante o radicaba en esta zona portuaria. Lo que sí es que lo asesinó a apuñaladas. En el transcurso de las horas fue capturado y se trata de Irving, de aproximadamente 35 años, al parecer estadounidense. Lo que sí es que ya está detenido. Vamos a esperar cómo avanzan los temas con el Ministerio Público para darles los detalles completos de esta detención. Muy bien, Israel, te agradezco mucho tu reporte. Estamos muy pendientes. Gracias.